Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más Regresemos en número En solo truendes horizontes Seremos miles Seremos miles Crecemos en número En solo truendes horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más 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 y más